Si tu quieres cosar y tu cuerpo bailar es superable y tu no pudo bailar Vamos a bailar Vamos a bailar esa noche Lucha insuperable Pedocito de mi vida Te quiero tanto Pedocito de mi vida Te quiero tanto Pedocito de mi vida Ay amor Qué linda es vivir la vida así Desde cerca de mí Jamás te compren en sí Mis ojos son para quererte Son para adorarte Mi eternidad Mis ojos son para quererte Son para adorarte Mi eternidad Pedocito de mi vida Te quiero tanto Pedocito de mi vida Ay amor Pedocito de mi vida Te quiero tanto Pedocito de mi vida Ay amor Saludos para Antonio Riana Caballero ¿Qué suena? ¿Qué suena? Eso ¿Qué suena? ¿Qué suena? Vamos a bailar Querida, cancho que le toque bailar Por la cubierta Si le duele las caídas Fíjate de pena la rodilla Deja de un superbeo Quiero un superbeo Quiero un superbeo Ella sabe que todos sabemos Querida de un superbeo De un superbeo De un superbeo De un superbeo Y cuando Yo le digo muy discreto De bailar como el yaquiero Me dice que no hay secreto O para su vida Y cuando Él se va a ser Si le duele las caídas Ok, ya, 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 ya La orquesta de Miguel Ángel Zú 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 Don Anacleto ya se fue a dormir. Solo quedó su representante dentro de la actividad y este escenario. ¡Vamos con música! Ok, vamos a continuar con la música entonces. Así que temas que por acá nos han solicitado. Conplaciendo a toda la Junta Directiva que por acá nos han solicitado estos temas. Y claro, me meten la invitación para que busquen a su pareja, pasen a la pista, baile completamente gratis esta noche. ¡Maestro! ¡Vamos conplaciendo! Y como dijo mi cantación, y esto sigue, copiará que tú le hicimos el marquista, ¿eh? Entre lecitos y el amor y el sabor ¡Eso! 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 Ahí viene este besito que nos va a llevar, para la few pelinas vamos a pasear, y esta besito que es rico había más, pero este minecistro que te va a gustar. ¡Oye! ¡Vaí esta misterio! Y como dijo la encarnación Ahí me saludan al cuate que Canción Pipo Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy 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 Hoy, 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 hoy Hoy, hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy, hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Hoy, 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 hoy Vas a salir, vas a salir, no te bajas Yo te pido de cerca y vas atrás ¿Y a dónde tú vas a ir a bailar? ¿Y a dónde tú vas a ir a gozar? No sé qué, no sé ni qué, no estás Con tu cara pintada y lo demás Con mi reto le digo papá, bailar Con mi reto le digo papá, gozar Cuídate, cuídate, cuídate bien Camina, camina, camina bien Mírate, mírate, mírate bien Cásate, cásate, cásate bien Rosalía, rosalía Rosalía, rosalía Rosalía, rosalía Rosalía, rosalía No se vuelves, te regalaré De que te quita De que te mande tu vida De que te mande tu vida De que te mande tu vida Rosalía, rosalía Rosalía, rosalía Rosalía, rosalía ¿Y eso? Vaya bodoque, se vino la lluvia Contigo 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 Adispal Me llaman Adispal Y yo no sé Porque me hacen daño Te dicen que Soy un calzano Me dicen que Soy un calzano Y no me quiere tu mamá Tu papá me ha dicho Yo no soy un calzano Yo no sé qué voy a hacer Te pido adiós Que no me quieras Y yo solo ni te quiero Y Nailo aquí en el frente Métrate al baile Yo te espero Por Dios Yo no sé Yo no sé Para última hora Métrate al baile 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 Música Acelera, 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 acelera Acelera, acelera, adienta sigue, mueve, relampague, como sea, seguimos y con más fuerza Donputee la pisan, donputee la pisan, donputee la pisan Música Música Y lo coloque No sé si hayas pensado que iba a llegar No lejos es la aventura, perdiste tu orgullo Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo trae mi fe, pero es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Pero quiero compromisos y me pasó, me pasó, me pasó Disfrutando de la vida, me venía Solo vamos a jugar, no seré fácil porque ya no lo iba Ok, vamos a esperar a que aparezca el bodoque Dos puntos de la pista, dos puntos de la pista, dos puntos de la pista Vamos a bailar, vamos a bailar, ya se está la lluvia Eso Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos es la aventura, perdiste tu orgullo Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves Yo no quiero compromisos y me pasó, me la pasó, me la pasó Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no estoy más Que le levanten la mano, el soltero feliz, el que duerme como una y despierta como una El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisa el sol El que toma piscito, el que puma poquito, que levante la mano, el soltero feliz, el sol Lamento que hayas pensado que iba a llegar Más lejos es la aventura, perdiste tu orgullo Yo solo vivo el momento, los compromisos no van conmigo Contigo no es diferente, no es la excepción No te claves, no te claves, no te claves, no te claves Disfrutando de la vida, bienvenida Solo vamos a jugar, no esperen más de mí porque yo no estoy más Que le levanten la mano, el soltero feliz, el que duerme como una y despierta como una El que llega a su casa, a la hora que quiere Al que no lo regaña, al que no le revisa el sol El que toma piscito, el que puma poquito, que levante la mano, el soltero feliz Que arriba la mano todo el mundo ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Qué bonito el ambiente de toda la gente que está bailando! La música con Miguel Ángel Chono y su marimba orqueza. Amigos de Monsenaco y toda la gente que esa noche ha venido a bailar. ¡Qué bacano! 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 Pero con calvo, canto un poquito Continuamos con más de la música La gente que nos acompaña en la pista de baile Disfrutando de esta noche de parranda Con Miguel Ángel Zul y su marima orquesta A seguir bailando, en su vida para conocer La gente que nos acompaña en la pista de baile Se inspira y se levanta cuando es mucho río Se va estirando, se va estirando Busca pareja y todo se queda albinando Pero la oruca no para de bailar Hay veces que madrugan y solo quieren gozar Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando La oruca se va a pasear La llevo por todita a la ciudad Baila pues a todo volar Y ahora todos nos vamos a invitar Baila como la oruca, ya verás que se disfruta Un pasito a la derecha, ya de izquierda con sabor Baila como la oruca, ya de izquierda con sabor Como la oruca, como la oruca, como la oruca Como la oruca, como la oruca, como la oruca Vamos a bailar Baila como la oruca, como la oruca, como la oruca Se va estirando, se va estirando Y de alegría hasta el color le va cambiando Nunca se va a pasear La llevo por todita la ciudad Mañando eso todo da Y ahora todos la vamos a invitar Baile como la roca ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha A la izquierda con sabor Baile como la roca ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha A la izquierda con sabor Baile como la roca ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha A la izquierda con sabor Baile como la roca ya verás Que se disfruta un pasito a la derecha A la izquierda con sabor Que se disfruta un pasito a la izquierda con sabor Como la roca como la roca ya verás Vamos a bailar Como la roca como la roca Como la roca como la roca Vamos a bailar A la izquierda con sabor Fiesta muy especial, gracias por acompañarnos Vamos a complacer con esos temas que nos han solicitado La suerte a su pareja, se vale bailar bajo la lluvia ¡Uh! ¡Brasadero de la Nena Americana! ¡Brasadero de los paisanos! ¡Eso! ¡Hasta allá en Estados Unidos! ¡Abrácele, compadre! ¡Brasadero de los paisanos! ¡Chancele por me laredo! ¡Me disfracé de Gabacho! ¡H A mí, a mí, me agarró De cinta veces, digamos ¡Pero jamás me he tomado! A mí me hizo los mandados, los golpes que a mí me dio Se los cogía su paisano ¡Échale paisano! Por México y yo entré, cruzando el río colorado Todas las líneas que sé, me encontraba alto y mojado Pero jamás me traje, y yo vení al otro lado Todas las líneas, caminos, ríos y canales Desde Tijuana, Reynosa, me matan moros, acuares De piedras negras, alfazas y de aguas fiestas, no gales A mí y a mí me agarró, que si tal vez estigamos Pero jamás me llamó, a mí me hizo los mandados Los golpes que a mí me dio Se los cogía su paisano Para todos nuestros paisanos allá en Estados Unidos Amigos que se reportan disfrutando de la transmisión Allá en la Unión Americana Amigos de Momostelango Amigos de Juanito Amigos de Juanito Espíritu Bienvenidos Amigos de mi vida Dime adiós cualquier amor No te quiero ver llorar Ya no caza de poder, aunque el hombre vaya lejos, donde dejo de querer Tu retrato y otras frentas, llevo aquí en mi corazón Algo un día te escribiré Pa' que te acuerdes de mí, aunque yo me encuentro decente, sentirás que estoy aquí Siempre, siempre contigo Como paloma que va agarrante, sin rumbo, pico, ni dirección Nave que cruzo ríos y mares, sin pan, pico, ni dirección Desde la norte, con un poero, puse la patria donde nací Buscando brillo, brillo y consuelo, y el padre es todo por venir Verde a mis padres cuando era un niño, y en esos instantes yo acordele Desde entonces tu amor sin punto, y hasta en la tumba descansaré No tengo padres, hijo de hermanos, ni el cariño de otra mujer Solo un poco desecharé Y otras horas, mi padre es todo por venir Ay, mi padre es todo por venir Ay, mi padre es todo por venir Ay, mi padre es todo por venir ¿Qué temo de estar con la tumba descansaré Con el atardecer me iré de aquí, me iré sin ti Y alejaré de ti como un dolor dentro de mí El culo corazón, que no es falta de amor, pero es mejor así Un día comprenderás que hice por tu pie, que todo fue por ti La marca en que me iré, lleva la cruz de olvido Lleva la cruz de amor, y en esa cruz de ti Me moriré de astillo La marca en que me iré, lleva la cruz de olvido Lleva la cruz de amor, y en esa cruz de ti Me moriré de astillo Aguas caliente Voy a arrancar, soñé el chofe Manejaré la noche hasta el amanecer Tiempo no hay para perder Tengo un buen tramo de país que recorre Tengo a semana hasta un pantal Por carenera, gano el par Voy a subir, voy a San Luis Rueda que rueda, vuelta a vuelta, soy feliz Luego me voy, para el piché Voy siempre a leer tapos de algún burro Estuve aquí, en Santa Cruz Pasé por Chela, por favor, baja tu luz De norte a sur, voy por doquier Voy de quiche hasta tapachula, soy chofer De Cuatepeña, hasta Tikal Y hasta la ciudad capital Voy a subir, voy a cantar Rueda que rueda, vuelta a vuelta, soy feliz Luego me voy, para Cancún Voy siempre alerta, por si algún burro U Nurre Y hasta va para Cancún, compadre ¡Adiós, paisanos! GraciasMuchas gracias